¿Qué es el donar? Donar, no kebab. Kebab es esto. Esto es donar y desafortunadamente no un buen donar. Vamos a explicar un poco si queréis lo que es donar. 70% de ternera, 30% de cordero. Primero a fuego lento, luego cuando empiece a coger más calor y se empiece a hacer, lo podéis poner un poco más fuerte para que se empiece a dorar. Tienen que ser láminas como membranas, no tan gordas como esto. El ingrediente que se ha utilizado en este caso es una masa de carne hecha en una máquina. No tiene alma, no tiene espíritu y no se sabe qué carne se ha utilizado y se ofrece como comida. ¿Qué tipo de pan se debe usar? Es una especie de pan así de fino. Esto tampoco es la base, pero así de fino tendría que ser. Si la masa es gorda no podremos saborear la carne que es lo que estamos comiendo. Esto es un shish kebab. Se puede poner con verduras, solo con la carne o con especias. Para que la carne esté más suave, sumergimos los trozos de shish en un cuenco con leche y le ponemos un poco de sal y un poco de aceite de oliva y lo dejamos descansar un día. Y se tiene que cocinar en una barbacoa, destapada. Para hacer el kebab no podemos utilizar ninguna máquina, solo con herramientas como tengo en la mano tenemos que conseguir que la carne llegue a un formato como en ese plato. Este es un shish y con una máquina lo matamos. El kebab original es de cordero. Utilizamos su propia grasa en una proporción del 30%. Si la carne está fresca, conviene marinarla y dejar descansar unos 5 o 6 días. Si no, según los aromas que quieran tener, lo pueden dejar descansar unas horas con las especias. Pimienta roja de nuestra ciudad de Gaza ante perejil, pimiento rojo y sal. Ahora vamos a ver cómo se coloca un kebab original turco auténtico en una brocheta. Hay que conectar la brocheta con la carne bien, si no, al ponerlo al fuego no se queda sujeta. Lo cocinamos durante 10 minutos una parte y luego otros 10 la otra parte. Para comer el kebab utilizamos esta mezcla. Lleva cebolla, pimienta roja, perejil y también un poco de sumac. Hagan lo que hagan para acompañar a esta carne, no puedes superar este acompañamiento. No sé cuál os parecerá más apetitoso, pero yo lo tengo claro. Aquí está suave la carne. Está muy tierna y muy blanda.